Este es Miguel de Lucas, el mago más curioso que viaja por España contando las tradiciones, la cultura, el arte y la historia escondida en nuestros pueblos y ciudades. Gijón es hoy nuestro destino mágico. Conoceremos cómo vivían sus primeros pobladores. Conservamos una potente muralla de módulos, conservamos toda la zona del Antecastro y los fosos defensivos. Descubriremos los secretos para elaborar la auténtica gaita asturiana. Es la única madera autóctona que se emplea para hacer gaitas. Y volaremos hasta una playa única en el mundo, escondida entre praderas. De la mano de Miguel, afrontaremos el desafío de escapar de un verdadero laberinto. También recorreremos las huellas de Jovellanos en su ciudad natal. Gijón centraliza todo lo que es el tráfico carbonero en Asturias. Visitaremos el edificio más grande de España. Es un edificio que supera los 130.000 metros cuadrados, superior incluso al monasterio del Escorial. Y aprenderemos los trucos para preparar uno de los platos estrella de la cocina gijonesa. Les diámparas en Asturias. Es exquisito. Todo el mundo se tira a cogerlas. Bienvenidos a un país mágico. A orillas del mar Cantábrico, en pleno corazón del Principado de Asturias, se encuentra Gijón, capital de la Costa Verde. Los romanos eligieron este cerro, que se convertía en islote con la subida de la marea, protegido por afiladas montañas y una costa recortada, para construir aquí su ciudad fortaleza, Gijia. Puerto pesquero, industrial y también deportivo, el mar ha marcado el desarrollo de Gijón durante sus más de 5.000 años de historia. La ciudad más poblada de Asturias es hoy una villa moderna en donde convive el desarrollo urbano con un privilegiado entorno natural. Una de jovellanos y perla del Cantábrico, Gijón es legado romano, es tradición marinera, es sabor a sidra y aroma a salitre. Es llegar para volver y Miguel ya está aquí dispuesto a descubrirnos la magia de esta tierra. La esencia del Gijón está aquí, en el barrio de Cimavilla. Es el barrio más antiguo y el que dio origen a la tradición marinera tan importante de la ciudad. Este barrio es un barrio muy especial, parece un laberinto de callejuelas, de piedras, fachadas de colores, sidrerías y otras muchas sorpresas que ya vamos a descubrir. Hola, ¿qué tal? Hola Miguel, bienvenido a mi ciudad. Pues muchísimas gracias por recibirme, para mí es un gusto comenzar este viaje contigo y hacerlo además en esta plaza, plaza del Marqués actualmente, pero antiguamente se llamaba Plaza de la Barquera. Antiguamente Plaza de la Barquera y antiguamente era el Arenal de la Trinidad, porque hay que tener en cuenta, estamos encima de Villa, lo que era el antiguo casco de Sisión, la zona antigua. Aquí, esto es una península que en realidad tiene 100 millones de años. Por aquí ya pasaron los dinosaurios, luego estuvieron los romanos, los bereberes. Esto era lo que fue la puerta a la ciudad hasta época de Jovellanos, que fue cuando la villa ya pasó de ser Cimavilla y se extendió por lo que se llama Bajovilla. Nos encontramos en una plaza que tiene mucho movimiento, mucha vida cultural y social y un palacio. ¿Qué me podrías contar de él? Bueno, mira, este palacio es un palacio, yo creo que es el palacio más grande de Asturias, más monumental, pero tiene muchísima historia, porque para sobre la historia de este palacio nos tenemos que remontar a la Hada Media, concretamente al siglo XIV. En el siglo XIV todo este territorio, prácticamente toda Asturias y parte de León, era propiedad del conde Alfonso Enríquez. Alfonso Enríquez era el primogénito de la corona, aunque bastardo, pero él reivindicaba sus derechos y eso le mantenía en permanente confrontación con la corona castellana. Me está encantando esta plaza porque no solo tiene un pozo, un palacio y un montón de historias importantes, sino que además tiene una colegieta que me gustaría ver. ¿Puede ser? Sí, señor. Vamos allá. Llegamos a la colegiata, Pilar, pero yo no sé si me has engañado, pero yo ahí leo capilla de San Juan Bautista. A ver, es que antes decíamos la enormidad que tenía el palacio, lo grandísimo que era el palacio del marqués de San Esteban del Mar y conde del Revillagigedo. Tan grande era que esto, aunque sea la capilla del palacio, tiene categoría de... La colegiata, fíjate qué ábside y qué torre porticada, con tres naves, pero no solamente esto. El marqués se hizo construir ahí una rampa para cuando los barcos que traían mercancías y pasajeros del puerto se dieran de frente con esta capilla y con el palacio. Y daba igual que entraras por tierra que por mar. Lo primero que veías era la monumentalidad del palacio de Revillagigedo y de su colegiata de San Juan Bautista, que, por cierto, fue hecha por el prior de la Catedral de Oviedo, que era primo del marqués. Madre mía, vaya historia, Gijón, apasionante. Y esto no ha hecho más que empezar. Vamos a conocer Cimavilla. Venga, vamos. Pilar, si no me equivoco, estamos todavía en el barrio de Cimavilla, pero en otra parte, que es la soledad. Exacto. Es que Cimavilla, el casco antiguo de Gijón, tiene dos barrios muy bien diferenciados. El de los remedios que estábamos antes es el de los palacios, el más monumental. Y este es el barrio pesquero. Se nota además muchísimo, porque mira, por ejemplo, estos bares ya estaban desde 1860, que es el más antiguo. Y aquí era donde se reunían los pescadores a repartir el quiñón y las ganancias de la pesca, que eran bien pocas. ¿Qué actividades relacionadas con las ballenas hacían aquí? En 1722 entró la última ballena. Las ballenas se arrastraban por aquí. Y la historia es muy guapa, porque arriba, donde ahora está el elogio del horizonte, que estaba la antigua capilla de Santa Catalina, se ponían a avistar, a ver si venían a atalayar, a ver si venían las ballenas. Y cuando las veían venir, encendían una hoguera. Y cuando el humo de la foguera se veía por ahí arriba, salían de aquí, del puerto, los botes balleneros, y a veces hasta las traineras de sardinas detrás, a ver si pillaban algo. Porque las ballenas, cuando las pescaban, daban riqueza para todo el año. En el gremio de los mareantes, que estaba en la capilla de la Soledad, se llevaba el vientre, el párroco se llevaba el vientre. Pero luego se repartía una aleta para el que lo pescara, otra aleta para los pescadores y el resto. La ballena era como el gocho, todo se aprovechaba. Mientras estoy hablando contigo, estoy viendo este maravilloso puerto de Gijón, y hace siglos fue considerado incluso una puerta hacia las Américas. Claro, era el puerto más grande de la cornisa cantábrica. Por allí salía la emigración y entraba la riqueza, entraban las especias, entraba el oro, entraba el azúcar. Entraban, fíjate, entraron que fue tan importante las castañas de Indias que se llamaba, que se llamaban, llamábamos así a los patates, porque aquí se comían hasta entonces nabos y castañas. Pilar, ha sido una maravilla comenzar este viaje en Gijón de tu mano. Te estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Pilar, gracias. Gracias. Al este del Principado de Asturias, a orillas del mar Cantábrico y cerca de los picos de Europa, se localiza una de las villas marineras más bellas del norte de la península ibérica, Llanes. Un pueblo lleno de encanto que cuenta con uno de los cascos históricos mejor conservados de todo el Principado. ¿Y qué destaca en esta localidad? La Torre Medieval, el Paseo de San Pedro, la Playa del Sablón y el Palacio del Duque de Estrada, además de sus palacios y casas blasonadas. Fue un puerto relevante entre los siglos XV y XVIII. Y gracias al comercio de la sal, la riqueza de sus bancos y caladeros de pesca, es hoy un destino codiciado por sus playas y sidrerías. Toda una joya patrimonial entre el mar y la montaña. Sobre una pequeña colina a las afueras de Gijón, se alza el edificio más grande de España, la laboral ciudad de la cultura. Conocida como el Escorial de Gijón, por sus impresionantes dimensiones, la antigua Universidad Laboral de Gijón es ahora un proyecto de ciudad cultural abierta y plural, donde se realizan todo tipo de espectáculos y propuestas de ocio. Un espacio lleno de posibilidades que vamos a recorrer de la mano de Miguel. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy encantado de que me recibas en este lugar tan especial. Estamos ante la Universidad Laboral, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de este edificio? Bueno, pues el origen hay que remontarse a mediados de los años 40 del siglo XX. En pleno auge, la extracción de carbón de los pozos asturianos. Y debido a los graves accidentes, había mineros fallecidos que dejaban constantemente un número de hijos huérfanos. Había una necesidad de un edificio de este tipo debido a la cantidad de accidentes que comentabas. Exactamente. Por el año 46, ya la obra urge construirse. Primero, pues adquiriendo los terrenos para poder levantar una serie de edificaciones que albergarían a unos mil alumnos internos con su escuela, con sus talleres, con sus jardines, con su granja. Y ya el 1 de abril de 1948 se da la orden para iniciar la obra. En el año 1955 entra el primer grupo de estudiantes, aunque la obra no estaba finalizada. Ya sigue funcionando como universidad laboral. ¿Pasamos al interior y vamos a conocer? Por supuesto. Venga, vamos. 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 Ya es impresionante entrar en esta universidad laboral. Por el patio, pero también por este edificio tan grande construido en piedra. Por supuesto. Es un edificio que supera los 130.000 metros cuadrados de construcción. Es superior incluso al monasterio del Escorial, siendo el edificio más grande de España actualmente. Claro, y este edificio tan grande, claro, tiene que tener también un patio acorde a su tamaño. Y me recuerdo además a un patio castellano, pero ¿de qué dimensiones estamos hablando? Pues aquí ya estamos hablando de unos 150 por 50 metros. Casi, casi las dimensiones de la plaza de San Marcos, allí en Venecia. Luego, este patio es un patio que lo articula todo. Este edificio sin este patio no sería ya la universidad laboral. Estaba fijando también en esta iglesia y que justo tras la iglesia destaca una torre. La torre fue lo último que se construye. Por eso tiene una altura además significativa. Sí, sí. Que son... Destaca, llama la atención. ...117 metros más 17 metros de espiga. Sobre todo quieren destacar el reloj que marcaba los tiempos, porque marca los tiempos para entrar de clase, salir de clase. En aquella época, otra parte importante que es el teatro. ¿Qué podríamos destacar de la fachada? Pues de la fachada tenemos que destacar la influencia que tiene de tres edificios clásicos. Partenón de Atenas, en cuanto a las dimensiones de anchura y altura. Las puertas del mercado de Mileto, la fachada de la biblioteca de Éfeso. Me encantaría conocerlos por dentro, ¿puede ser? Claro. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos a este teatro que en su inicio, bueno, albergaba actos de todo tipo relacionados con la vida universitaria. Graduaciones, reuniones, convenciones, pero hoy en día tiene que ya ver más con la cultura asturiana en general, ¿verdad? Bueno, hoy día es un teatro más de Asturias y es el teatro de mayor capacidad que tengamos en nuestra región, porque supera las 1.300 localidades. ¿Y por qué suena tan bien este teatro? En primer lugar hay que fijarse en el techo. Está acanalado, está formado por esas 18 vigas de hormigón que se apoyan justo aquí en el frontispicio y eso también proyecta muy bien la acústica. Luego la forma curva de los palcos del anfiteatro, recubrir de madera, bajo esta madera utilizar lana, utilizar fibra de vidrio y luego hacer también una mezcla, lo que vemos en la parte de los muros, de piedra, recubrimiento de madera y los cortinones. Ana, ha sido un placer conocer parte de esta universidad laboral de tu mano. De verdad, estoy muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias. En el corazón de la ciudad antigua de Gijón, enterrado a los pies de la iglesia de San Pedro, a nivel del mar, se esconde uno de los yacimientos más importantes del norte de España. Las termas romanas de Campo Valdés. ¿Y cómo se descubrieron estos restos? Unas obras de alcantarillado en 1903 sacaron a la luz, por casualidad, los primeros restos de la villa romana frente a la iglesia de San Pedro. Con su hallazgo, la piqueta y el azar devolvían la luz, por primera vez en muchos siglos, a parte de la villa romana de Gijia, semilla del Gijón actual. Desde entonces, se ha sucedido todo un siglo de excavaciones que han permitido ir descubriendo el mosaico urbanístico de este cerro en la era del imperio. Un auténtico tesoro que hoy en día nos permite acercarnos al pasado más remoto de la ciudad desde sus mismos cimientos. En pleno corazón de los picos de Europa se localiza una de las cumbres más emblemáticas del alpinismo español. El naranjo de Bulnes Conocido también como Pico Urriellu, sus 2.519 metros de altitud y especialmente los 550 metros de pared vertical de su cara oeste, lo convierten en todo un desafío al alcance de los más aventureros. Se trata de un pico calcáreo de origen paleozoico perteneciente al Consejo Asturiano de Cabrales. En su base se encuentra la Vega Urriellu, un valle de origen glaciar cuaternario. Toda una joya natural cargada de misticismo gracias a su singular figura y las hazañas sobre sus ascensos. El sonido de la gaita forma parte de la cultura asturiana y por lo tanto también de esta tierra. Un sonido ancestral que proviene de un instrumento realmente mágico, la gaita. Creo que estoy en el lugar adecuado para conocer los secretos de la fabricación de este bello instrumento. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues estoy encantado de estar en un auténtico taller dedicado a este bello oficio de construir magia, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen real de una gaita? La gaita no se inventa de golpe, tal cual la conocemos hoy en día. Es el producto de una evolución de milenios, y digo bien, milenios. El antepasado más antiguo se encontró en Sumeria. Y era un instrumento que se tocaba así. Hay muchas representaciones por todo el mundo mediterráneo. Y siempre lo suelen llamar en los libros de arte y esas cosas, lo llaman flauta doble. No era una flauta, era un clarinete doble. Se tocaba así. Por algún motivo que desconocemos, a ese instrumento se le exigía que tuviera un sonido continuo. Claro, hay un problema. El que toca tiene que respirar. Claro, si no, el aire. Entonces, ¿qué se inventó? Una técnica que se llama la respiración circular. Entonces, esto se introduce así en la boca, se toma el aire por la nariz y se expulsa por la boca. Por eso se llama circular. Y entonces, el depósito auxiliar de aire es esto. Era pelín fatigoso de tocar. Entonces, desde tiempos muy antiguos ya existían los odres hechos con la piel de un animal. Esa bolsa se utilizaba, por ejemplo, para transportar líquidos. Pues a alguien, en un momento determinado, se le ocurre utilizar uno de esos odres para colocar estos tubos aquí delante. Ah, y almacenar el aire ahí dentro, claro. Esto sería uno derecho con la piel de un cabrito. Entonces, se coloca aquí, estos dos tubos. Sí. Y esto que estáis viendo es exactamente la gaita romana. Esto se tocaba así. Una mano en uno, otra mano en el otro. Entonces, lógicamente, no tenía tantos agujeros. Cada uno tenía los agujeros para los dedos de una mano, nada más. Pero en un momento determinado deciden colocar todos los agujeros en un solo tubo. Esta mano pasa por encima y ya se dedican las dos manos al mismo tubo. Y este otro se especializa en una única nota. Con el tiempo, esta nota se pide que sea más grave. Si queremos que suene más grave, el tubo hay que hacerlo más largo. Y claro, ir caminando y tocando, pues tropiezas. Y entonces deciden cambiar esto de lugar y lo colocan aquí, así. Lógicamente, siendo más largo. Y ya tenemos el roncón. Lo que vamos a hacer es partimos de una pieza como esta y otra. Esta está todavía así. ¿Qué tipo de madera es? Pues esto concretamente es BOG. Entonces, bueno, esto va a ser la copa del roncón, que ya está vaciado por dentro. Sí. Para que tenga una cavidad que redondea el sonido. Y esto habría que hacer la parte que entra aquí. Vamos a dejarlo en un estado parecido a esto. Para que veáis cómo se va poniendo. Pues adelante si quieres. Ya tenemos la pieza desbastada. Y entonces, ahora vamos a pasar a hacer el acabado final a mano. El objetivo que tenemos ahora con este trozo de madera es fabricar esto. Pero antes de que empieces a trabajar con el torno, ¿cuánto tiempo llevas haciendo gaitas y cómo llegaste a este mundo? Uy, pues llevar posiblemente más de 30 años. Se dieron tres circunstancias. Primero, yo tengo habilidad manual. Segundo, tocaba la gaita como afición. Y tercero, me quedé en paro. Y 30 años después, aquí estamos. Venga, adelante. Te dejo de trabajar con el torno. Venga. Y ya está. Ya está. Nada más y nada menos. Vaya maña tienes, Carlos. Esta es la última pieza del roncón y tiene otros dos. Entonces, el roncón completo sería esto. La prima, porque es la primera, la copa, por la forma esta de aquí arriba, y la de en medio, no es la segunda, es la tercia. Ah, la tercia. Sí, pero no porque sea la tercera. Qué curioso. Es porque tercia entre las otras dos. Tercia entre las dos. Como cuando uno se mete en una conversación para terciar en ella. El contrapunto, terciar en la conversación. Bueno, esto ha sido una experiencia maravillosa. Carlos, muchísimas gracias por compartir tu arte con todos nosotras. Ha sido un placer conocerte. Bueno, pues nada, encantado. Sí, Marta, ya por otros 30 años más aquí haciendo gaita. Bueno, hombre, no, espero que no. Enmarcada por el cerro de Santa Catalina y por la desembocadura del río Piles, se extiende la playa de San Lorenzo, una de las más bellas del norte de España. Un kilómetro y medio en forma de concha, hacen de ella una de las playas más emblemáticas del Principado. Conocida también como La Playona, es el gran anfiteatro de la historia de Gijón. Por ella pasaron los romanos. Fue campo de batalla en casi todas las épocas antiguas. Zona de juegos para la infancia de jovellanos y área de expansión para la ciudad durante el siglo pasado. Este célebre arenal ha sido también fuente de inspiración para poetas como Gerardo Diego, que dijo de ella. Delicia de los ojos, playa de San Lorenzo. De este a oeste, extendido tu manto de canela. La mirada perdida en el confín del lienzo o acariciando el seno sonoro de la vela. Este arenal es hoy un gran balcón al Cantábrico, desde el que disfrutar del aroma gijonés más genuino. La cocina en Gijón huele y sabe a mar. Un aroma que se cuela en sus recetas más tradicionales y nos lleva a descubrir ingredientes a veces desconocidos fuera de aquí. Es el caso de las lapas o les llámpares. Un molusco que forma parte de la gastronomía gijonense desde hace siglos y que Miguel ya está a punto de conocer de primera mano. Hola Ana. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de descubrir el mundo de les llámperes o las lapas. ¿Cómo nos referimos? Les llámparas. Les llámperes. En Asturias. Es exquisito. Todo el mundo se tira a cogerlas. Claro, pero no todo el mundo sabrá cogerlas. No. ¿Cómo es cogerlas? Básicamente es como un caracol. Entonces, el mejor momento para cogerlas es los días de niebla, las noches y los días de lluvia. La llámpara se pega muchísimo a la roca. Entonces, esos momentos es cuando más se suelta. Entonces, no cuesta tanto cogerla. Ah, claro. Y es como un tipo de estornillador que vas metiendo en la roca, pero tienes que tirar muy rápido porque si no se vuelve a pegar. Bueno, vamos a hablar de la preparación porque con tanto aroma se me está haciendo la boca agua. ¿Aquí cómo nos preparáis? A la sidra. A la sidra. No podía ser de otra manera. No podía faltar. Muy bien. ¿Qué ingredientes tenemos por aquí? Pues mira, tenemos la cebollina, ajo, jamón, guindilla, un poquito de pimentón, un poquito de harina, el aceite de oliva que no podía faltar, la sal y un poco de tomate. Y sobre todo, la sidra. Y la sidra, la sidra que nos falte. ¿Cómo sería este proceso? Explícamelo bien. Pues el proceso sería pochar primero cebollina, añadiríamos tomate, la guindillita, el pimentón y lo último que sería, serían las llámparas. Porque las llámparas es poner y cocer, nada, dos minutos, dejar que suelte de la cáscara y estarían listas. ¿Tienes el producto acabado por ahí para poder verlo? Ah, qué bien. ¿Cuándo se pone la sidra a este plato? En el momento que hacemos la salsina, se echa la sidra. Ahí, en ese momento. Si eres tan amable, ¿me sirves aquí un poquito? Sí, por supuesto. Y voy a probarlo porque a mí esta es la parte que más me gusta de la gastronomía, aprender curiosidades y luego, por supuesto, probar. Vamos allá. Siento incluso la sidra. Y claro, yo creo que la mejor manera de maridar este plato es con una buena sidra. Por supuesto. Y aquí tenéis a Miguel. ¿Quién es Miguel? El mejor escanciador que hay. ¿En serio? Sí. Oye, pues lo voy a comprobar y si no te importa me llevo el plato porque claro, tengo que saber cómo maridan. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Miguel, ¿verdad? Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí vengo disfrutando de les yamperes a la sidra. Me han dicho que marida lo mejor con la sidra, así que vengo a probarla. Exacto. Primeramente, charón culín de la sidra natural. Es el ritual único en el mundo. Digamos que primeramente tenemos que agitar la sidra, romperla contra el vaso, airearla y despertar todos los aromas que contiene, digamos, el producto adormilado en la botella. Se llama escanciar. Se llama escanciar, exacto. Nada. Venga, vamos allá. Voy a probar. Guau. Muchísimas gracias. Un pulín. A vuestra salud. Esto sería. ¿Cómo es el proceso de fabricación, de elaboración de la sidra? El proceso, digamos, una vez nosotros rellenamos el mosto por arriba, una vez relleno el tonel, digamos que fermenta, fermenta entre seis meses, seis meses y medio, y una vez fermentado lo que tenemos que hacer es el trasiego de la sidra, que sería mover de tonel a tonel e ir mezclando las sidras para ver los aromas que... ¿Por qué hacéis el trasiego? Porque a lo mejor un tonel os da un tono más dulce. Un tono más dulce, más amargo, entonces digamos que lo vamos mezclando para ir saborando la sidra y para ver cuando está lista para embotellar, digamos. Miguel, hay más técnicas aparte del escanciado, ¿verdad? Sí, ahora tendríamos otra técnica de toda la vida que se llamaría espichar la sidra. Sale directamente del tonel, digamos que es más natural. Voy a intentar hacerlo, pero voy a quedar un poco mal, pero bueno, yo lo voy a intentar, Miguel. Coges el vaso con estos tres dedos, lo pones cuanto más de canto mejor para que rompa la sidra. Miguel, me van a matar los asturianos cuando vea que estoy aquí desperdiciando un líquido tan mágico como este. Bueno, que sepa que estoy aprendiendo, ¿eh? Vamos allá. Muy bien, perfecto. Así se echaría un culín, se espicharía. Se espicharía un culín, a ver. Y lo degustas. Diga, se me está ocurriendo como despedida algo que para mí va a ser especial porque cuando se habla de la sidra se habla siempre del contenido, pero muy raro se habla del continente, de ese cristal tan mágico que hace que se conserven las propiedades y los aromas que vosotros fabricáis con toda la ilusión. Bueno, entonces, si te parece, puedes ir a buscar a Ana, aparte de tu equipo, si queréis, de esta casa. Te coges una botella de sidra, que esté vacía, por favor, y en dos minutos os veo en el patio. ¿Te parece? Perfecto. Pues venga, hasta ahora. Miguel, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado el momento. Bueno, Miguel y Ana veo que habéis llamado a parte de vuestro equipo. Muchísimas gracias por venir. ¿Has traído la botella? Aquí la tengo. Perfecto. Muy bien. Lo que vamos a hacer ya os lo podéis imaginar. Siempre el mundo de la magia siempre está muy relacionado, desde casi, casi cuando se conocen los primeros datos históricos del mundo de la magia, un poquito con el riesgo. Yo voy a intentar hacer algo para que os sorprenda, para que se quede en vuestra memoria, pero que para vosotros, de luego, no suponga ningún riesgo. Pero que de alguna manera sea emocionante, porque lo vamos a hacer con un producto también que tiene que ver mucho con vuestra tradición. Os voy a pedir, por favor, que os acerquéis, que cojáis un cristal libremente y comprobéis que son cristales de verdad. Por favor. Comprobéis que son cristales de verdad, que no son cristales que estén pulidos, cristales de plástico. Comprobéis incluso que, Miguel, comprueba que... ¿Sí? Sí. Porque comprueba que... Eso es. Son parecidos a los de tu botella, ¿verdad? Correcto. Vale, perfecto. Pues no os tengo que pedir nada más. Simplemente que, bueno. Pues que disfrutéis o que sufráis. Depende de lo que queráis. Vamos allá. Son aproximadamente 700 botellas, unos 8 o 9 metros de longitud y miles y miles de cristales. Este momento es muy importante porque quiero que veáis que no tengo absolutamente ninguna protección en mis pies. Quiero que veáis que no tengo absolutamente nada en los pies. De hecho, mirad, algunos cristales se quedan pegados. Y que veáis que son cristales completamente normales. Espero que esta experiencia se quede en vuestra memoria durante algún tiempo. Muchas gracias. El juego me parece alucinante. El juego me parece alucinante. No sé cómo ha podido hacer eso. Nunca había visto este juego y la verdad que es espectacular ver cómo sin protección y sin nada en los pies puedes pasar mediante miles de cristales por encima de ellos. Y lo comprobé, cogí los cristales y sin querer, pues me he cortado. Como se ve un poco, un pequeño pinchazo. Pero bueno, son de verdad porque me corté. Enclavada en plena costa asturiana, entre Llanes y Rivadesella, se encuentra la que dicen que es la playa más pequeña del mundo, Gulpilluri. ¿Y cuál es el origen de esta maravilla geológica? Declarada monumento natural, Gulpilluri se formó por el efecto erosivo del mar sobre la roca, produciendo cavernas bajo el suelo que, cuando se hunden, reciben el nombre de dolinas. Y así se creó precisamente esta playa asturiana, gracias a una dolina en la que el agua del mar se cuela a través de un agujero entre dos rocas. Su verdadera singularidad, más allá de su reducido tamaño, es que está cerrada al mar por un acantilado con una cueva que permite el paso de las mareas y del oleaje. Un capricho de la naturaleza, rodeado de prados verdes y al abrigo del aire, donde aunque no se vea, es posible escuchar el rugido del Cantábrico. En esta ciudad se dice que Gijón le debe el mar a Dios y el resto a Jovellanos. Y aquí se debe esta expresión. Con ella se reconoce la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos, decisivo en el desarrollo económico, cultural y urbanístico de la ciudad. Precisamente la Casa Palacio, donde nació el escritor, acoge ahora un museo dedicado a recordar su legado. Y aquí está ya Miguel para mostrarnos todos sus detalles. Hola Lucía. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de adentrarme en la pasión de historia de Jovellanos, una persona a la que tanto le he de la ciudad de Gijón, ¿verdad? Efectivamente. Gaspar Melchor de Jovellanos fue una de las figuras más destacadas y claras de la ilustración española. Y nació en esta casa, que está atrás de nosotros, un 5 de enero de 1744. Y antes de entrar a conocer su casa de cerca, ¿qué podríamos destacar de esta persona? Pues mira, fue un gran político, un político adelantado a su tiempo, fue un destacado hombre de letras, aficionado a las bellas artes y ocupó su primer cargo público como alcalde de la sala del crimen de la Cancillería de Sevilla. Y en 1790 sufre un destierro encubierto, le mandan regresar a Gijón bajo el pretexto de visitar e inspeccionar las minas de Asturias. ¿Su huella sigue presente actualmente? Efectivamente. Jovellanos fue un hombre de una extraordinaria y rica biografía. Y su huella sigue presente en todo el proceso educativo, dado que él defendía que la educación era el factor clave para asegurar el progreso social. ¿Y qué razón tenía, Jovellanos? Pasamos a conocer su casa, si te parece. Cuando quieras. Adelante. Y vamos a una sala dedicada a perpetuar la vida y la obra de Jovellanos y podemos hablar de muchas cosas, pero me llama la atención esta pintura de una vista de la Bahía de Gijón, porque sí que tiene una historia muy curiosa. Pues sí. Esta vista tomada desde el sector más occidental del Arenal de San Lorenzo fue un regalo que el pintor valenciano Mariano Ramón Sánchez hace a Jovellanos cuando estaba aquí para pintar otra vista, la del puerto por encargo real dentro de la serie de puertos y dársenas de la península que le encarga a Carlos III. Esta casa pasa, cuando fallece su hermano, pasa a propiedad de Jovellanos y por lo tanto él habitaba este lugar y hay una cama que es un tanto especial. Cuéntame qué tiene de curioso. A Jovellanos en 1801 lo apresan aquí y lo conducen a Mallorca. Permanece recluido primero en la Cartuja y después en el Castillo de Belver. En el Castillo de Belver las condiciones de reclusión se relajan un poco, le permiten recibir visitas y le permiten acondicionar sus estancias de acuerdo a su estatus y gusto. Y entonces él entra en contacto con una familia de banistas de la isla que eran muy conocidos, Antonio Isser y sus hijos, y les encarga varios muebles, entre ellos esta cama de campaña. Esta cama que estamos viendo. Esta cama de campaña, que es una cama de marquetería maravillosa, que además tiene la virtud de que se monta y se desmonta con gran facilidad, de tal manera que todas las piezas se pueden guardar en una caja de madera y esto permite trasladarla en los múltiples viajes que Jovellanos tenía previsto realizar. ¿Qué podemos destacar de la hermana Josefa Jovellanos? Fue una mujer ilustrada, aficionada a las humanidades, y fue la primera mujer que sepamos que utilizó la lengua asturiana para su obra literaria, en concreto para la poesía, que conocemos a través de la recopilación que hace José Cáveda y Nava. Llevó al Principado de Asturias a convocar anualmente un premio con su nombre dedicado a la novela en Asturiano. ¡Qué maravilloso! ¡Vaya familia! Más adelantada hace tiempo, ¿verdad? Pues sí. Ha sido un placer. Pues nada, el placer por vuestro. Estuve muy agradecido. Muchas gracias. Hasta pronto. En plena Plaza del Marqués, frente al Puerto Deportivo y al Palacio de Revillagigedo, se encuentra uno de los principales símbolos de Gijón, la Estatua de Pelayo. Este monumento, obra de José María López Rodríguez, homenajea la figura del primer monarca del Reino de Asturias. La obra se compone de una fuente formada por varias bocas de león, por donde salen los chorros de agua. Y sobre ella se apoya un pedestal de base cuadrada, con varias inscripciones en latín, homenajeando a don Pelayo, cuya figura se erige encima. La estatua está realizada en bronce y porta, levantando en una mano, la Cruz de la Victoria. Todo un homenaje en bronce al primer rey Astur. A escasos kilómetros de la ciudad de Gijón se encuentra la Campa Torres, un yacimiento de 50.000 metros cuadrados. Según algunos historiadores, supone el inicio y el origen de la ciudad de Gijón. Vamos a conocer todos los detalles de este apasionante lugar de la mano de Paloma. Hola Paloma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues encantado que me recibas en uno de los castros costeros más importantes del norte de la península. ¿Qué dimensiones tenemos en este castro? Bueno, el castro en sí tiene 5 hectáreas y tiene una larga cronología. Empieza a finales del siglo VII a.C. y tiene una duración poblacional hasta finales del siglo I y II d.C. después de la Llega de Roma. Podemos ver edificaciones en piedra y edificaciones con materiales perecederos. Esto es porque en esta zona del castro convivieron gentes con tradiciones indígenas y ya gentes que traían otras nuevas tradiciones con la llegada de Roma. ¿Y algún elemento de tipo defensivo todavía se puede observar? Sí, el castro todavía conserva restos de las fortificaciones preromanas, puesto que Augusto cuando llega a esta zona del imperio lo que manda es destruir todos estos poblados fortificados y que queden abiertos para que no se le vuelvan a emplazar los enemigos dentro de estos castros. Entonces, conservamos una potente muralla de módulos, conservamos toda la zona del antecastro y los fosos defensivos. Por cierto, un castro, que no te lo he dicho, con unas vistas increíbles. Excepcional. ¿Vamos al museo? Venga, vamos. Paloma, llegamos al interior de este museo y no lo hacemos en cualquier lugar porque yo creo que aquí es el sitio perfecto para hablar de la importancia de la metalurgia. Bueno, pues sí, este castro fue importantísimo porque fue una fuente de riqueza para los pobladores de este castro que, según los investigadores, pues fueron los tilúrnicos, fue la gens tilúrnigorum, que investigando, pues es un nombre de raíz indoeuropea que significa caldereros, que viene muy bien a colación con el tema del trabajo de los metales. Y, de hecho, los materiales más importantes que se han sacado en las excavaciones de aquí del castro han sido los materiales metálicos, tanto en bronce, como en hierro, como en oro. Entonces, los habitantes de aquella época traían de lugares cercanos el metal y aquí se fundía. Exactamente. Los materiales que están fundidos en bronce son, sobre todo, objetos ornamentales, como pueden ser enganches de talí, fíbulas, adornos, etc. Y luego los de hierro y algunos elementos también en bronce, como pueden ser los anzuelos, pues serán utilizados para la pesca y para la recolección de productos marinos. Hemos estado hablando de la época prerromana, pero también podemos hablar de la época romana, si no me equivoco. Pues sí, efectivamente, porque a este lugar es el primer sitio al que llega Roma, tras la conquista, a finales del siglo I antes de Cristo, y aquí se asientan y empieza un modelo de hibridación de la sociedad, en el cual tenemos algunos ejemplos muy importantes. Vamos a verlos. Sí. Venga, vamos. Vamos. Paloma, si no me equivoco, es una reproducción de la lápida dedicada a Augusto. Es una inscripción imperial, fechada en el año 9-10 d.C., en donde las personas de esta zona, los cilúrnicos y otras gentilidades que podían vivir en otros castros, reconocen a Augusto como su emperador y como su jefe. Observo, no sé si será por el desgaste o no, lo desconozco, pero aquí hay inscripciones, pero aquí parece que hay una parte que está borrada. Sí, esta es el renglón, valga la palabra, en donde aparece el nombre del legado de la persona que pagó el monumento, porque esto es una inscripción que probablemente pertenecía a un monumento que los investigadores hoy en día piensan que era un faro. Fue pagada por Neo Calpurno Piso, el legado propietor de la zona, que cayó en desgracia y entonces Augusto mandó quitar de todas las inscripciones oficiales y de todos los sitios el nombre de esta persona que cayó en su desgracia en ese momento. Paloma, te digo una cosa, he aprendido muchísimo, he disfrutado muchísimo de la visita tanto del Castro como del museo, así que te estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto, Paloma, gracias. Hasta luego. Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Lastres presume orgulloso de sus increíbles paisajes y de su legado histórico bañado por el Cantábrico. Recorrer sus calles empedradas disfrutando de la brisa marina y las espectaculares vistas del Monte Suebe es todo un espectáculo para los sentidos. Este pueblo marinero que hace siglos vivió de la pesca de ballenas y fue fortín ante las invasiones, es hoy un destino lleno de reclamos artísticos y naturales. Un enclave lleno de magia donde disfrutar de su gastronomía marinera en un marco incomparable. En la ciudad de Gijón es posible disfrutar de un paraíso verde con más de 30.000 plantas en un espacio único. Se trata del Jardín Botánico Atlántico Atlántico, un museo vegetal de 25 hectáreas, lo que equivale, más o menos, al tamaño de 35 campos de fútbol. Y dispuesto a perderse en esta maravilla natural, está ya Miguel. Muy buenas. Hola, buenas. No te imaginas las ganas que tenía de pisar por fin, que además es mi primera vez en este Jardín Botánico Atlántico. Hay tantas cosas que preguntarte. Quizá el origen de este lugar. Bueno, pues el Jardín Botánico Atlántico de Gijón se inaugura en el año 2003, concretamente el 25 de abril. Es el ayuntamiento de Gijón quien decide abrir este espacio al público. ¿Y por qué se decide ubicar aquí en esta parte de la ciudad? Pues porque ya existía la zona en la que nos encontramos ahora. Era un jardín privado, un jardín particular, el Jardín de la Isla. Este fue fundado en el siglo XIX por Florencio Valdés, un importante industrial gijonés de la burguesía española de aquel entonces, que decide hacer aquí este maravilloso jardín. A finales de los 90, sus herederos llegan a un acuerdo con el ayuntamiento y deciden abrir este espacio al público. Se trata de un jardín botánico atlántico porque existiendo ya con anterioridad un bosque natural aquí, era un bosque autóctono, parte de él está catalogado monumento natural, es la zona de la Carballera del Tragamón, una zona de robles centenarios, con algunos hasta de 500 años de antigüedad. Entonces todo ese espacio también se decide incorporar a las instalaciones del jardín y aprovechando la existencia de un bosque característico de la Europa templada, la idea es ir recreando los paisajes del Atlántico Norte, los biomas bañados por las orillas del Atlántico. Antes de comenzar el paseo, es que me estoy fijando, esto tiene pinta de pista de tenis. Exactamente, y no es cualquier pista de tenis, es la más antigua de Asturias, según la documentación que se ha consultado. Esto fue concebida como una finca de recreo, de ocio, por parte del fundador, don Florencio Valdés, y uno de sus hijos decidió desarrollar aquí esta cancha de tenis para pasar las tardes de verano y practicar el deporte con sus invitados. ¿Comenzamos el viaje? Vamos. Pues venga, vamos. Vamos para allá. Llegamos al espacio dedicado a la zona cantábrica, ¿y qué destacaríamos de él? Bueno, pues este es un espacio muy importante desde el punto de vista de la función de conservación que tienen los jardines botánicos. Y este en concreto, como es un jardín botánico situado en la zona atlántica, en la zona cantábrica, pues tiene un importante compromiso con la conservación de la biodiversidad vegetal de estas regiones, del norte peninsular. Estas colecciones que tenemos a nuestro alrededor, que estamos viendo aquí, pues serían las charcas de agua dulce, la alta montaña cantábrica o algunas zonas como las dunas. Son pequeñas representaciones. De esos hábitats tan especiales en donde viven las plantas más amenazadas de la flora cantábrica. Ahora para mí ha llegado uno de los momentos más especiales, puesto que también soy muy niño y sé que hay una zona en este parque botánico que los niños la disfrutan a tope. Se trata de un laberinto. ¿Vamos a verlo? Venga, vamos. Estamos ya en el laberinto. Eso es. Esto es muy curioso, un laberinto aquí en un parque botánico. ¿Por qué surge esta idea y qué lo hace tan especial? Bueno, pues este laberinto surge un poco con la idea de conectar el entorno cantábrico en el que estuvimos antes con la zona dedicada al bioma boreal americano, las costas de Canadá. Entonces, eso representaría un poco el viaje que hacían los pescadores de ballenas que tenían que atravesar ese océano Atlántico. ¿Cuántas plantas se utilizaron para hacer este laberinto? Pues 1.400 plantas de laurel. Se estuvo desarrollando el proyecto entre el año 2013 y el 2018, que es cuando se abrió al público. ¿Nos perdemos? Venga, vamos para allá. Primera parte del laberinto conseguida. Esto no es nada fácil. No, no. Como te despistes un poquito... Hay que estar atento y hacerlo bien. ¿Y qué hace un faro aquí? Pues este faro es una réplica del que se encuentra en la Campa Torres, aquí en Gijón. Supone el punto medio del laberinto. Eso es. Nosotros hemos venido, yo he venido acompañado evidentemente de ti y me ha resultado relativamente sencillo porque venía contigo, pero es verdad que me venías comentando que si te despistas un poquito, a ver, perder, perder no te vas a perder, pero te puedes despistar y tardar más tiempo del pensado, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo voy a intentar hacer un reto, ya que es la primera que estoy aquí, para que no lo podáis olvidar. Entonces, voy a intentar encontrar la salida del laberinto. No voy a hacer el camino contrario porque sería muy fácil. De hecho, me acuerdo cuando era pequeño que hacían los laberintos que siempre empezábamos por el final. Aquí el final aún no lo conocemos porque no está por aquí, pero lo quiero hacer de una manera mágica. ¿Cómo va a ser esto? Te explico. Ponte detrás de mí. Mira, quiero que me vendes los ojos. Venga, sin miedo, no te preocupes. Que no puede haber nada. Ahí está. Perfecto. Toma. Completa. Ahí está. Vale, perfecto. Y si quieres completar, por favor, pues ya como tú quieras. Vas pasando. Toma. ¿Y corto por aquí? Sí, corta por ahí. Listo. Vale, perfecto. Pues mira, devuélveme la cinta y te voy a pedir que me esperes fuera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Madre! Creo que nunca voy a olvidar esta visita al Parque Botánico. Muchas gracias. A ti por venir. En el Gijón de principios del siglo pasado, la burguesía emergente dejó su huella en forma de nuevos edificios modernistas. Una época en la que la ciudad era tan puntera, industrial y comercialmente, que se conocía como el Pequeño Londres. La calle corrida cuenta con una concentración incomparable de fachadas con detalles modernistas. Callejear levantando la vista en Gijón se convierte en un auténtico paseo por la historia de principios del siglo pasado. Ha llegado el momento de decir adiós y lo hago en un lugar muy especial junto al monumento, el Elogio del Horizonte. Un monumento que representa a la perfección esa metáfora entre el azul del cielo, el azul del mar y la tierra en este punto. Un monumento que además te permite escuchar amplificado el batir de las olas. Me voy. Me voy además con la certeza de haber descubierto una tierra maravillosa, mágica y dándoles gracias a todas esas personas que me acompañaron en el camino. Gracias por todo, Gijón. Miguel se despide de Gijón, de esta tierra que es Asturias con sal. Un paraíso que sabe amar y huele a sidra. Con fachadas de colores, palacios y casas de pescadores. Gijón del Alma, barrio de Cima de Villa, cuna de grandes cantores. La playa de San Lorenzo donde surgen los amores. Una ciudad mágica donde el verde de sus paisajes y el azul del Cantábrico se unen para brindarnos la mejor postal y nos incitan a volver, aun sin habernos ido.